Las regiones de más rápido crecimiento en la generación de desechos son el África subsahariana y Asia Meridional, donde se espera que se triplique y duplique respectivamente para 2050, según un informe del Banco Mundial. Para entonces, estas regiones producirán el 35% de la basura del mundo. Alrededor del 90% de los desechos de los países de bajos ingresos se arrojan o queman abiertamente, contribuyendo a empeorar la calidad del aire, según el informe. La quema de residuos es un factor clave en el cambio climático. En 2016, el 5% de las emisiones mundiales se generaron a partir del manejo de residuos sólidos. La gestión segura y sostenible de los desechos podría ser un motor para el crecimiento económico, pudiendo crear puestos de trabajo al tiempo que se abordan cuestiones sociales y ambientales, según expertos. Nalutando Levaka, una activista ambiental sudafricana, dice que es una buena cosa que el gobierno haya prohibido los plásticos, ya que sabemos que los plásticos no son buenos para nuestro medio ambiente. Creo que el gobierno también debería tener programas que acomoden a la gente, aunque no solo se trate de reciclaje, sino que también puedan apoyarlos para que se dediquen a la agricultura y al procesamiento de alimentos. Tenemos muchos empleos verdes, allí también podrían empoderar a estas personas. Pero los gobiernos tendrían que acordar reconocer el valor de aproximadamente 600 recolectores de basura que vienen aquí cada día. La transición hacia una economía más verde requerirá que estos trabajadores informales formen parte de un sistema reconocido que siga las directrices sanitarias y ambientales y que a cambio reciban ingresos y beneficios estatales. La Unión Africana ha dicho que los países miembros deberían desviar el 50% de los residuos hacia el reciclaje para el año 2030. Actualmente el continente recicla solo el 4%. El vertedero de Andorra, en el que deambulan cientos de recolectores, fue considerado lleno en 2001. Aquí hay riesgos. Los deslizamientos de tierra en los vertederos pueden ser mortales y la amenaza de lesiones o infecciones es alta. Sin embargo, siguen operando, apoyando a personas de los más bajos estratos de la economía de Nairobi. Milexi Duran, Associated Press.